Adiós chico de mi barrio Púntale a mi canción Que el lugar de las calles De eso hoy se escondió Si vienes hacia mi puerta Duérmete en mis brazos y descansa ya Apresiona mi cintura Que por las derranzas vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descansó Chico de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Cuéntame que aquí Vamos a jugar A la libertad De poder amar En algún minicón De mi casa Estoy esperándote Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descansó Chico de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Y los pies descansó Y los pies descansó Chico de mi barrio Y los pies descansó Y los pies descansó Y los pies descansó No cuéntame que aquí Estamos a jugar A la libertad De poder amar En algún rincón De mi casa Estoy esperándote En algún rincón De mi casa Estoy esperándote Número mil En algún rincón ¡Gracias!